bienvenidos a boxeodecolombia.com nos encontramos en la habitación número 223 como siempre lo hacemos antes de este combate faltan cuatro horas para este combate estamos con brady fresco aquí en la habitación 223 bueno brady bienvenido a boxeo de colombia como sabemos que estamos haciendo este esta cobertura especial para brady bueno sabemos que este boxeador de mongolia es un boxeador frontal y lo vimos varios vídeos que va al ataque así con las manos así dime cuál es la estrategia que vas a usar para 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 contrarrestar eso vemos que él va entrando así y tú vale el suelo que tú debes que hacer en el momento como si estuvieras en el ritmo bueno la historia salía a mantenerme siempre a mantenerlo pues ya abriendo los huecos abriendo el espacio para cuando me dé la oportunidad conectarlo con un buen golpe y ahí sí sí lo que prospera el golpe seguirlo rematando para los huecos van a ser así primero voy a abrir comilla y voy a tratar de trabajar bastante al cuerpo al cuerpo país del mundo ya saben que los asiáticos siempre son bolsaores fuertes por arriba entonces hay que tratarlo de ir mermando por debajo con la zona hepática y no espera para ver que cómo se plantea el el pleito arriba del ritmo sabemos que ayer estamos hablando sobre que de pronto puede ser fundamental porque el base de frontal así si hay que ir trabajado mucho de lópez por dentro yo yo estoy confiado de mi preparación y yo solo le pido a mi yo signo que me de inteligencia esta noche para que todo me salga bien bueno hombre que le quiere decir la gente boxeo de colombia ahora cuatro horas que estén atentos a este combate en y es bien a ver que lo que no cabo vamos a buscar no cabo no 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 voy a salir a hacer mi pelea voy a salir a hacer mi pelea y si dios permite siempre voy a tirar los golpes con con mucho veneno ok un saludo ahora que esta va a ser puesta en varios minutos en la página de océ colombia y en facebook para que la gente entre darle un mandalo saludo a la gente vuelvo decirle a todos los colombianos ya todos los seguidores de brady fresco de que que estén confiados en una victoria más de 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 brady y lo que ahí voy a dar todo toda mi última gota de sudor arriba de ese ring gracias